hola mis piratas hoy estamos en un nuevo vídeo de esos raros de estos que me gustan a mí bien ahora enseñaremos las instalaciones estamos en la base aérea de los rodeos en tenerife para los que no sepáis es un aeropuerto militar acondicionado para el pasaje aunque todos lo conozcáis como aeropuerto nacional es realmente un aeropuerto militar y hoy nos vamos a ir a dar una vueltita al avión estos vídeos de estos raros de estos que me gustan a mí que para salir de la rutina espero que guste en un rato iremos a volar a tres islas un saludo espero que guste y y 0 1 2 3 0 1 2 2 2 2 3 La parte de la MCDU, luces, y luego le das para arriba. La gente de la Rangue Forga, que hace por qué se tarda. La presencia armada, la MCDU, la MCDU. Bueno, como quieras. El máster ha quitado. He completado, como quieras. El libre al izquierdo. No tenemos generador, o sea que no tenemos... Es un batería. ¿Listo? 3, 2, 1, 2. Crono. Casi vamos a detenir, eh. Casi vamos a detenir. Ya, a ver. 10 segundos. Acostumbraba a estar con el GPU siempre. Claro, aquí ya no se pide. Esto fue la bujía del tenador. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. ¿Tú qué tenías esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Espera, vamos. Tenemos que... Ah bueno, el 2, el 2, sí. Eso... Vale. Falta un poquito. Salimos al 100, 300. Lo que va a ser lo mismo que antes. Vale. 15. Bien. 100. 126. Bien. Bien. Es algo ya por debajo de aquí, ¿no? Vamos a cambiar. Ahora, tengo cruzada. M2H inicia. No va bastante ahí. Correcto. Listo. Listo. 10. 3, 2, 1. Tens. N.H. 10%. Hostal. El primer motor se arranca con batería, pero después el segundo ya te genera autocorriente. Lo que pasa es que lo normal es que tengamos un generador en el suelo y lo arrancamos con ese generador. Pero no teníamos el máster, pero no teníamos el máster. El generador después del arranque, el panel de arranque, el otro. El primer motor que está, generador de 7 líneas, el máster. Están puestos. Precisa ser presentada, son grados puestos. A los metros de la pata. ¿Están puestos? Sí, la puestos, la puestos. Puedo a la base de bus. Para las salidas de A, declarar lo teniendo. Sí. Ok. Si. No. Bien. Bien. Disculparado. ejer proceeding aέ una pata de género hacia altos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.